Dejamos aquí a quienes son de ustedes, son descendientes. Aquí está la descendencia chilena. Dicen que los mexicanos nacen en cualquier lugar del mundo. Descendientes de la música regional mexicana. Pero nacidos en Chile. Jóvenes, talentosos y con un repertorio que no dejarás de disfrutar y cantar todas sus canciones y éxitos del momento. Sean todos ustedes bienvenidos al show del grupo más norteño de toda Sudamérica. Señoras y señores, dejamos con ustedes al grupo del momento que no tiene fronteras. Ellos son la descendencia chilena. La descendencia chilena. La descendencia chilena. La descendencia chilena. Y le marca a mi compa Luis. Y el grito, el grito, el grito. Oiga. Quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante y mi amor es algo más. Yo no debo tener más de un amor. Yo sé que soy un candidato del infierno. Que lo decida Dios que fue quien permitió, justo que siento aquí en el alma y nadie más. Digo que lo duisetera power. Pero así es la saluda de santa y bien. Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños. Mi primer suspiro de esperanza. Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños. Lo de ella y yo sé más que amar Y el grito, el grito, el grito ya Y el grito de mi hermosa es un amor Yo soy un candidato del infierno Quiero decir adiós que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leyes Lo de ella y yo es más que amar Muy buena noche mi gente hermosa de San Vicente ¿Cómo están? Hoy nos encontramos muy felices De estar en nuestras tierras sanbicentanas Me sumo como un sanbicentano más Muchas gracias gente hermosa por todo el cariño y el apoyo Nosotros arrancamos de la siguiente manera A pesar de todo el mal que me hiciste Mira a mí, sigo de pie Le apuntaste directito al corazón Verme muerto, creo que era tu intención Y el grito, oiga A pesar de que se cae en su mentira Sin cuándo sobreviviré Que el tonto que te dabas tú quieres Te lo juro no lo volverás a ver Voy a ser un hombre nuevo Vas a ver una persona diferente Aunque me tocó remar contra corriente Voy a echarte de mi vida para siempre Voy a ser un hombre nuevo Un amor que si me quiere de encontrarme Alguien que en su brazo lo quiere refugiarme Que me saquen las heridas que dejaste Con tu frío y vaso amor A pesar de tus encargos y mentiras Sin tu amor sobreviviré El tonto que te dabas tú quieres Te lo juro no lo volverás a ver Voy a ser un hombre nuevo Vas a ver Aunque me tocó remar Voy a echarte Voy a ser un hombre nuevo Un amor que si me quiere de encontrarme Alguien que en su brazo logre refugiarme Que me saquen las heridas que dejaste Con tu frío y falso amor Y el aplauso sea para ustedes Acatar un bonito Gracias a todos Vamos a seguir entregando música norteña Porque ustedes se merecen lo mejor Porque estaban esperándonos Así que muchas gracias chiquillos Dios los bendiga mucho Le entramos con la siguiente compadre Canciones bonitas compadre El repertorio clásico de hoy y siempre Esto ya por título Quiero que sepa compadre Quiero que sepas que sigo el camino Y el grito de las mujeres Y el grito de los hombres Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste es marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Y así no hay cariño que no haya rencores Y en la batería el copo a Luis Agar ¡Arguen el dos! ¡Arguen! Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que ya supo quererme Yo ando buscando grandes urgencias Antes que en los vicios yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa al perder tus amores Quiero también escucharte en tu labio Que si no hay cariño que no haya rencores ¡Ajá! 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 ¡Un aplauso! ¡Ajá! ¡Ajá! Oye que la canta bonito A ver Yo quiero saber donde están las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¡Ajá! Oye el siguiente tema que vamos a entregar para ustedes ¿Cuánta gente? ¿Cuántas mujeres? No les gustaría que la despertaran con serenata Con palabras lindas al oído Les gusta mucho Esta canción que viene a continuación Es la primicia que vamos a estrenar En un álbum totalmente en vivo Que estamos preparando para ustedes Esta canción, compadre De las canciones bonitas, compadre Y esta canción en especial, compadrito Se la queremos dedicar A un gran amigo que hoy anda acá Que es de Guadalajara, Jalisco Compadre Francisco, muchas gracias Para que la gente sepa Francisco viajó desde Santiago Hoy especialmente a ver A la descendencia junto a sus amigos chilenos Porque él es un fanático De la música de la descendencia Para que ustedes sepan Y hoy está acá y le queremos dedicar Esta canción del señor Sergio Vega, compadre Que lleva por título Disculpe usted, compadre Disculpe usted, no quiero molestar Es innecesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que ya hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar Del modo más amable Le creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Nunca dude de su amor No es de esperarse Ella más fiel de lo que pueda imaginarse Y nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Eso sí Eso sí que la mata compadre Y al grito, al grito Y al grito Le voy a aconsejar El modo más amable Le creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenatas Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Nunca dude de su amor No es de esperarse Ella más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo Eso la mata No es de esperarse No es de esperarse No es de esperarse De las primicias De la descendencia chilena Homenajeando al señorón Sergio Vega Pero la que viene a continuación Es para toda la gente del campo A ver, el grito de la gente del campo Esta canción que viene a continuación Es para ustedes Y esto es Más o menos así Que bonito se ve el potro Que va montando Javier Con sus espuelas de plata Y su montura pitiada A ver a su linda esposa Allá por la madrugada Su pelaje bien le brilla Con los rayos de la luna Donde Javier ha jugado Ha ganado una fortuna Su reloj champeado de oro De plata su cerradora Caballón Viento a sabache Que se llama el R15 En la sierra de Baprieta Se oye lindo su relinche A este bonito corrido Ni un verso se le repite Échale mi compa Luis Oiga Y el grito, el grito, el grito Eso, eso debuta nomás En su gran charger del año Se pasea por Obregón Con amigos y parientes Que el querer del corazón Javier es hombre derecho Se lo digo con razón Ya con esta me despido Cantando en este corrido Caballo preto arrequíense Por su amor muy consentido El orgullo de Javier Amigo de los amigos ¡Eso! 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 ¡Eso de nochmal! ¡Eso! Aplauso para ustedes ¡Eso! ¡Eso! Estamos muy contentos La verdad, estamos demasiado contentos por estar en este lugar hoy día ¿Dónde está mi agua? Por ahí en algún lado Oye, estamos demasiado contentos Voy a tomar agüita, chiquillos Se cortó la luz, por eso, ¿no? No, estamos muy contentos de estar en este lugar de San Vicente, Taguatagua Nuestro pueblo natal con el compa Luis Nosotros somos del tambo, así que estamos demasiado contentos Arriba el tambo, chiquillos Arriba San Vicente, arriba Requegua Arriba todos los lugares, compadre, Zúñiga Si me quedan algo atrás Hay gente que vino de Peumo, gente que viene de Las Cabras también, yo creo, hoy día Muchos lugares Estamos muy contentos con ustedes, chiquillos Para nosotros, para nosotros es una alegría tremenda Mira, viejo, allá, ánimo Oye, no vamos a poder saludar a todo el mundo Pero con esta canción que viene a continuación, mi viejo, lo vamos a saludar a todos De las canciones bonitas, compadre Oye, pero antes que nada, los invitamos, a toda la gente que no nos conoce aún A seguirnos en todas las plataformas digitales, como la descendencia chilena A seguirnos en TikTok, en Instagram, en Facebook Y prontamente, compadre, en OnlyFans, porque tenemos que pagar un viaje a México No, mentira Estamos tratando de juntar fondos, chiquillos No, está bien Estamos en todas las plataformas digitales, chiquillos Si le vamos a dedicar, ¿a quién no le gusta tributo a los grandes? Ay, ay Y a quién no le gusta un millón de primaveras Nos dedicamos, compadre Compadre, de las canciones bonitas del señorón Joan Sebastián Esto se llama un millón Un millón de primaveras, compadre La canción es bonita, no más Te molesta, si te hablo de mi amor Y me pides por favor que olvide el tema Y que cambie la lectura de mis canciones Y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta El millón Me acaba el señor Joan Sebastián El señor Vicente Fernández Te molesta el perro que ladró La alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Y en paciencia no le des a otra pedrada No volveré a ladrarte Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Y el grito del grito Oiga Compadre 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 ¿Hay pareja de enamorados en esta noche? Si debajo Que le deben haber muchas O andarte con desamor ¿No? ¿Usted no está enamorada? Está enamorada de ti compadre Qué bonito el amor Qué bonito el amor compadre Yo creo Esta canción la conocen Salió hace muy poco Con la descendencia chilena Esta canción bonita compadre En esta noche La descendencia Canta el amor compadre Dice Convertiste en mi necesidad Hazte de la forma más correcta No entendía que el amor había llegado Nueva cuenta Dice una gran oportunidad Que pienso aprovechar y no perderla No sé cómo expresar mis sentimientos Escucha esta canción que dice lo que siento Que te quiero Te quiero Te quiero Ya lo sabes Te amo Ya te amo Ya te lo he gritado A sola Que tus ojos Me han dejado Enamorado Quiero pasar mis días Contigo Abrazado Adiós Dios que cuide De nuestro camino Que cumplamos el sueño Que prometimos Que este amor Nos dure para siempre Tu amor me cambió la vida Solo quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Como dice Y así quiero envejecerme Y el grito Y el grito de las mujeres Adiós Que tus ojos Que tus ojos me han dejado Enamorado Quiero pasar mis días Contigo Abrazado Que Dios que cuide De nuestro camino Que cumplamos el sueño Que prometimos Y que este amor Nos dure para siempre Tu amor me cambió la vida Solo quiero agradecerte Quiero estar siempre a tu lado Y así quiero envejecerme Un aplauso Un aplauso sea para ustedes Oye compadre Pedro Vájame compadre Y vamos a seguir avanzando Con las canciones bonitas Álbum tributo a los grandes Esta canción lleva por título sentimental Y es que me falta el tierno roce de tu piel Y es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Entonces siendo a recordar A recordar cosas de ayer Cuando se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado El cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 No es que extrañe tanto el dulce de tu piel Si hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Ah, no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado El cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Somos Somos Bueno La recendencia Chilena, compadre Totalmente en vivo Estamos demasiado contenta, chiquillos, atrás Estamos en el backstage con Leonel La Voz Muchas gracias, chiquillos, por el cariño Muchas gracias por venir Están contentos Muchas gracias porque es la hora que es Y todavía están aquí firmes Oye Nosotros pensamos que anoche Se iba a batir el récord de gente Hoy día hay mucha gente Así que Hoy hasta de San Pedro Andan por ahí No sé dónde están Vamos a salir, compadre Vamos a entregar esta canción Y todos los que vinieron La tienen que cantar ¿Cierto, compadre? Compadre, esta canción De las clásicas de la descendencia Esta canción, compadre, ¿sabe qué? Tengo que tomar agua Porque con esta Con esta sí que seca la garganta, compadre Al seco, compadre Ahí nomás porque agua Compadre Pedro No sé si te ha pasado a ti O a mucha gente acá Llega el día sábado en la noche Uno de repente está solo en la casa No dan ni ganas de salir, compadre Porque uno tiene una pena de amor muy grande, compadre Y pareciera que ese sábado en la noche la veo A través A través del vaso, compadre Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Y al gritar, gritar, gritar ¡Esta noche sirva! ¡Esta noche sirve! Quisiera morirme en una buena pena Porque esto de amanecer me da un problema A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Te hago mucha prisa por ir Luego me arrepiento de ganar el corazón Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido A ver cómo canta San Vicente, dice Dime cantinero, ¿sabes de pena? A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una pobreza Hoy quiere volver mejor que no Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Y el grito, el grito Somos la descendencia chilena para ustedes Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una pobreza Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Un aplauso, un aplauso a Seban A ustedes se oigan nomás Oye, ¿les gustó la canción de Desamor? ¿Quieren escuchar otra de Desamor? Esas que llegan a la vena, compadre Esas que duelen, compadre ¡Compa Luis! Esto es Tu Amor Tu Amor para todo más Que poco me conoces Si juras que te extraño Me vale tu recuerdo por tu amor Que no sufro daño Te quise dar de veras Que hoy no te necesito Te debes tener los besos Falsos y muy poquitos Y mucho más baratos Que buenos y bonitos Cantamos todos Cantamos todos, dice Hoy día no me duele nada Aunque paso un mal rato Ya dejé de soñar Ni de pensar en ti Cada rato No aguante las traiciones Pero los malos malos Trae a mi corazón A punta de zapatos Cantaste pa' tu anto Y ese nunca fue el trato Y ese nunca fue el trato Que caro me salió Tu Perro Amor es barato Ya no me duele nada Aunque paso un mal rato Ya dejé de soñarte Ni de pensar en ti Ni de pensar en ti A cada rato No aguante las traiciones Menos los malos tratos Trae a mi corazón A punta de zapatos Cantaste pa' tu anto Y ese nunca fue el trato Que caro me salió Tu Perro Amor es barato El aplauso El aplauso El aplauso Lo mejor compadre Oye compadre Pedro Hermano ¿Te está gustando el show? Sí ¿Sí? ¿Seguimos o nos vamos? Oye si le gusta el show Regálenos un aplauso por favor Oye compadre Pedro Y sabí que Quiero que le brindemos Un fuerte aplauso A la tremenda producción que se mandó la Municipalidad, compadre, de San Vicente con este tremendo carnaval que ha vuelto después de tantos años, compadre, ¿verdad? Oye, y uno de los más grandes de la región hoy en día, así que vamos con todo, chiquillos. Muchas gracias también a los que trajeron sus alimentos no perecibles. Él hacía hincapié al señor Ernesto Ramírez de que debía haber un stand que recibiera alimentos no perecibles porque a la vez que nosotros lo estamos pasando bien aquí, hay gente que no está hasta sin casita allá en el sur de Chile. Así que gracias a la gente que trajo sus alimentos no perecibles. Y si usted puede ir a cooperar también a los bomberos, a la Cruz Roja, donde usted pueda, en su localidad, en su comuna, de donde venga, porque hay gente de todos lados aquí. Así que muchas gracias. Usted vaya y lo haga. Oiga, compadre. Compadre, porque anda aquí harta gente de campo. Eso. Vamos a regalar otra primicia de las canciones bonitas que van a venir en el próximo álbum que se va a llamar Siguiendo la Tradición. Canciones bonitas, compadre. Eso dice más o menos así, compadre. Luis. Vive dichosa debajo de los laureles. Vive dichosa debajo de los laureles. Y el grito, el grito. Soy vuelto añito y esa suerte me tocó. Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes. Vendí mi amor para que de mí te acuerdes. Soy vuelto añito y esa suerte me tocó. Quiero que te acuerdes. Quiero que vengas a mi jardín a pasearte. Para que cortes una flor que más te agrade. Para que cortes una flor que más te agrade. Quiero que te acuerdes. Como yo te aceriste. Y el gato es así, compadre. Quiero que vengas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero fue que en el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esa suerte me tocó Oye las canciones, a ver el grito, el grito del campo Recordando al señor Antonio Aguilar Ya que no está debajo de los laureles se trataba esa canción Hay otra canción muy bonita ¿Cuántos conocen el ausente? Eso Y échale a mi compañero La canción es bonita, no va a soltaño La del señor Antonio Aguilar Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Aquí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece Sanapolita cortada El amanecer Me pareces Sanapolita cortada El amanecer Estrellita reluciente Estrellita reluciente De la nube colorada De la nube colorada Si tienes amor pendiente Objecara Tocale su retirada Tocale su retirada Ya llevo el candado Sedente Y ese no Concientes Ya llegó el que anda ausente y ese no consiente nada Que el aplauso sea para ustedes, que la bailaron, que la cantaron, que se entretuvieron compadre Y las infaltables del señorón Eliseo Guevara, esto dice más o menos así compadre Y por esa, y por esa calle vive oiga Si se la sabe Y por esa calle vive la que a mí me avanza Si se la sabe Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Se agachaba y sonreía, pensaría ¿Quién le rogaba a este rorro hermoso? Rorro me decía, oye Mentiras yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba 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 No te va El tenho No te va No te va Estoy aprendiendo inglés Mentirás yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó A ver el grito, el grito Ahora sí compadre Ya saben que no vas Con las palmas, las palmas Ahí era compadre Y ella lloraba El otro día por la mañana Ay que me mira ahí bonito De un sentimiento Que ella guardaba Si agachaba y sonreía Pensaría Quien le rogaba El compa Luis En la batería En la batería El compa Luis oiga Y el grito de las mujeres Mentirás yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó El aplauso sea para ustedes Oigan nomás ¿Sabes qué compadre? Me gusta que la gente cante Nosotros somos un poquito cargados Al desamor A las canciones que hacen tomar chiquillos Les pedimos disculpas Si se van curados para la casa Si se van ebrios para la casa Si se van bien pedos para la casa Eso Bien pedote compadre Si se van bien pedos para la casa Porque nosotros vamos a tomar pura agüita Póngale nueva compadre ¿Ya escucharon la nueva canción o no? ¿Sí? ¿Les gustó? Oye prontamente ya se vienen todas esas canciones Totalmente en vivo compadre Pero antes que Pasa compadre Écheme compadre ese bajo sexto Y el grito del grito Compadre Pedro Cuéntame compadre ¿Qué? Muchas veces me he puesto a pensar ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Si tú te besos, mi cielo No podría soportarlo Si naciste mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenarás Hasta la miel amarga Cuando se apaga el fuego Por eso tengo miedo Que tú de mí El día que tú me olvides Esa De mi vida Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Si tú te besos, mi cielo No podría soportarlo Y el grito Y el grito, el grito La canción es bonita Y el grito, el grito Oye No podría eso, el grito Y el grito, el grito Si tú le besos, mi cielo Y el grito, el grito Y el grito, el grito Y el grito Y el grito, el grito La canción es bonita para los honoritos, ya con esta no tenemos que ir chiquillos, no tenemos que ir, estamos muy contentos porque nos hayan invitado, vamos a cantar la última canción para ustedes con mucho cariño, nos vamos, nos quedamos, nos vamos, nos quedamos, no voy a decir nada porque, no, no vaya a tirar la talla que no tenía antes que arte, si viene el tambo, la verdad que si, yo iba a decir porque de todos lados digo, no tenemos a donde quedarnos, pero vivo aquí mismo, quieren esa canción, la canción que viene a continuación del señorón Sergio Vega, la entregamos, compadre, con esta canción nos despedimos, esto se llama El Pasi Pasi Compadre, dice, un, dos, tres Voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Y espero no te molestes Porque soy perseverante Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Y ahí chiquitita Asómate a tu ventana Y oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Y me des una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Y el grito de las mujeres Eso Y el grito de los hombres Y ahí chiquitita Y ahí chiquitita Asómate a tu ventana Y oye los ruegos Pero hombre que tanto te amo Me gustaría Y me des una probadita Chiquitita Para no andar Pase y pase Por tu casa Nos vamos Muchas gracias Eso era Muchas gracias San Vicente Que llevamos en el corazón Vamos a llevar El nombre de San Vicente Compadre Eso A las mayores partes que podamos Muchas gracias Vamos Yerco y Pedro Aquí están muchachos Amigos Han pasado algunos años Desde aquel pequeño escenario Y hoy Al más grande Al más importante De la región Nuestro carnaval El de San Vicente Tahuatagua Preparando Viernes Por la mañana O viernes por la noche Ya teníamos acá Por si no regresas Que es el nuevo tema Que tienen justamente Los amigos Que aquí están con nosotros Esta descendencia Que hoy ha cautivado A todos ustedes Y que le brindan Un fuerte aplauso Un reconocimiento A su talento A su trabajo El estar con los Tigres del Norte No lo hace cualquiera Señoras y señores Ellos si lo hicieron Y viajaron a México La tierra donde nacen Estas canciones Y por supuesto Que bien Llevaron el nombre Aquí está Nuestra Premiación Nuestra entrega Para cada uno de ustedes Muchachos Compartan Por favor Tómense la fotografía De rigor Muchas gracias Para que ahí Don Ernesto Si ¿Nos podríamos tomar Una foto con toda la gente Aquí? Si pues Por favor Con el premio Tómense la fotografía Muchachos Ahí está Exactamente Levanten las manos Levanten las manos Para este recuerdo Para este recuerdo Hermoso Maravilloso De la descendencia Que esta noche Nos ha cautivado Con sus propios éxitos Muchas gracias También con aquellos Que han sido parte De la historia De este estilo musical Pero no nos podemos ir Porque aquí todavía Queda un par de canciones Un par de temas Lo que pasa Que cuando a uno Le dicen Me llamas Señoras y señores Queremos que la fiesta Continúe Y aquí están ellos La descendencia Para vivir a concho El carnaval San Vicente Muchas gracias Gente hermosa Gracias por todo ese cariño Que nos brindan A través de las redes sociales De nuestro Facebook En TikTok La verdad que Estamos muy contentos De todo lo que hemos logrado Y ha sido netamente Compadre Cierto Gracias al cariño De ustedes Que hoy están acá Gente hermosa Que viajó Tantos kilómetros Estamos muy felices De recompensarle Todo esto Desde el escenario Así que muchas gracias Gente hermosa Vamos a entregar compadre Naciones bonitas compadre Esta ya la conocen Y le marca mi compa Luis Y el grito El grito Porque estamos bien Y nos entregamos Totalmente Viva bien El carnaval De grano San Vicente En esta guanagua Tú estás con mucho cariño Mucho respeto Para decirme que te marchas Que ella no aguanta Ella no aguanta más Ella está sarta Ser cada día De compartir tu cama De domingos Y te has pintado Y te has pintado La sonrisa De carmín Y te has colgado El bolso Que te regaló Y aquel vestido Que nunca Estrenaste Pues trenas hoy Y sales a la calle Buscando 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 Y el grito El grito Muchas gracias San Vicente Hoy no más ¡Ánimo! ¡Ánimo! No te llamas Para decirme Que te engañan Que ella de nuestro amor No queda nada Te buscó Un duro nido Y abandonó Tu casa Y te faltan Caricias Las mañanas Y dices Que el amor Igual que llega Pasa Que el tuyo Se marchó Por la ventana Y se encontró Un lugar En otra cama Y te has pintado ¡Sala fuerte! Y te has colgado El bolso Que me regaló De aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Un aplauso Un aplauso Sea para ustedes Oiga ¡Échale ánimo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Nos quedamos Otro ratito? ¡Sí! ¿Quieren echarse Una bailadita? ¡Sí! ¡Échale a mi compa Luis! ¡Ay! ¡Y el grito De las mujeres! ¡Sí! ¡Ay! ¿Dónde están las chiquillas? ¿Dónde están todas las chiquillas? A ver No voy a decir cariñosas ya ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están las mujeres? Y hasta la que viene a continuación Comadre Lleva partito La chiquilla La chiquilla cariñosa Compañerco ¡Eso! ¡Muema! Chiquilla cariñosa Me desatarantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me desatarantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tembla todo el pecho Me tembla corazón Me suda la mano Me llena de emoción Me tembla todo el pecho Me tembla corazón Me suda la mano Me llena de emoción ¡Oh! ¡Echala nomás! ¡Oiga! Y en la batería Compa Luis ¡Y el grito, el grito! Con esa cosa extraña Y esa chiquilla Y esa chiquilla que me gusta tanto ¿Dónde estará, venga? ¡Eso! Y esa chiquilla que me gusta tanto Tiene unos ojos que me fascinan Mi corazón brinca, mi corazón brinca de gusto Cuando ella pasa, voltea y me mira Ella quiere conmigo Estoy seguro Que me va a quitar tanto pensar Pa' luego, luego Y yo quisiera ser Su mero mero El sueño de su beso Seré el primero Ella quiere conmigo Estoy seguro Que me va a quitar tanto pensar Pa' luego, luego Y yo quisiera ser Su mero mero El sueño de su beso Seré el primero Y el grito de la gente de acá ¡El grito, el grito! Y el grito de la gente de acá ¡El grito, el grito! ¡Eso! Cuando ella pasa, me deja sin hablar Con esa cara de virgencita Su cuerpo es el de una diosa Con su cintura tan delgadita Cuando ella pasa, me deja sin hablar Con esa cara de virgencita Su cuerpo es el de una diosa Con su cintura tan delgadita Y ella quiere conmigo Estoy seguro Pa' que tanto pensar Pa' luego, luego Y yo quisiera ser Su mero mero El sueño de su beso Seré el primero Que ella quiere conmigo Estoy seguro Pa' que tanto pensar Pa' luego, luego Y yo quisiera ser Su mero mero El sueño de su beso Seré el primero ¡Palmas! Y una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita ¡No más! Y el aplauso para el ballet ¡No más! ¡Vay, no más! ¡El grito, el grito! ¡Eso no más! ¡Qué bonito! Ella quiere conmigo Estoy seguro Pa' que tanto pensar Pa' luego, luego Y yo quisiera ser Su mero mero El sueño de su beso Seré el primero Que ella quiere conmigo Estoy seguro Pa' que tanto pensar Pa' luego, luego Y yo quisiera ser Su mero mero El sueño de su beso Seré el primero Y nos vamos, oiga Y el ballet ¡El aplauso para el ballet, oiga! ¡Vamos, vamos! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Arriba, oiga! ¡Eso! ¡El aplauso para ustedes! ¡Nos vamos! ¡Vamos, somos! Somos La descendencia Chilena Totalmente en vivo Y nos vamos Tenemos que irnos Y échale, mi compa Luis Quisimos traerle un pedacito De México para ustedes San Vicente, hoy día Para ustedes De Guadalajara, compadre Quisimos traer este pedacito De México Con el huapango, compadre Que tradicionalmente Se toca en México, compadre Y échale, no más ¡Nos vamos! ¡Somos! La descendencia La descendencia chilena, no más Y échale, oiga el aplauso El aplauso para ustedes, no más ¡Adiós! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Eso es para ustedes! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Adiós! Aplausos para La descendencia chilena Que hoy nos han traído Nos han llenado Con todos sus éxitos ¡Un aplauso grandioso Para ellos! ¡Muchas gracias! Que nos han venido A acompañar esta noche Pero todavía Nos queda más ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso!